Eso es lo que quiero ver Te voy a robar, no puedes escapar de mí Mi cuarto está listo con un par de juguetes Para hacerte venir Nos comemos Me gusta como lo hace la intimidad Vamos pa' cuarto polvo y me pide más Es una bellaca Nos comemos Me gusta como lo hace la intimidad Vamos pa' cuarto polvo y me pide más Es una bellaca Nos comemos en pasión Hacemos el amor sin irnos Rica sensación Seamos dos locos sin terminación Si no estás aquí Te busco y te secuestro Busco el momento para hacerlo de nuevo Quieres hacerlo con odio Un amor de manicomio Te propongo matrimonio Qué calentura Sabrosura Te llevo a la altura Me encanta tu cintura Esa faldita cortica Mamacita Mamacita Veo Solo te deseo Solo te deseo que te pegues a mi cuerpo Y siente el bellaqueo Girl Me encanta usted Tiene lo que yo deseo robar su cuerpo entero Eso es lo que quiero Girl me encanta usted Tiene lo que yo deseo robar su cuerpo entero Eso es lo que quiero Eso es lo que quiero Girl Ah Fino noventa y seis Eso es lo que quiero Baby si Pa' la disco Ah Tú me entiendes bien a disco Welcome back Danny Tascora Danny Tascora La amenaza baby Gordon Dab Music Mi compañía Na na la la Eso es lo que quiero No 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 No